Capítulo 1, versículo 9 Dice así la palabra de nuestro Dios Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación En el reino y en la perseverancia en Jesús Me encontraba en la isla llamada Patmos A causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús Versículo 10 dice Estaba yo en el espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí una gran voz Como sonido de trompeta Levante su mano derecha y pidámosle al Señor Que nos dé una enseñanza Que podamos salir de este lugar con un consejo Abra su boca y dígale al Señor Habla mi vida en esta tarde, Señor Háblanos, ministranos Enséñanos Revelanos tu palabra Que podamos ser ministrados, bendecidos Por tu buen consejo, mi Dios Te lo pedimos En el nombre poderoso De nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias te damos Con toda su fuerza Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma Para ser instruidos Abra su boca con libertad Y pídaselo al Señor Amén, gloria a Dios Celébrelo, sea libre Ya que el Señor trae un mensaje a nuestro corazón Toma usted su asiento, por favor Dice Este relato Y este mensaje que el Señor trae a nuestras vidas Testificando un hombre Que había estado con el Señor Jesús Que fue El único discípulo Que estuvo al pie de la cruz El apóstol Juan Y el menciona y se presenta de esta forma Y dice Yo Juan Vuestro hermano Y compañero en la tribulación Amada iglesia Amado pueblo de Dios Vemos como Al paso de los años La vida va dejando lecciones Hay personas que tienen un mayor número de edad Y su comportamiento sigue siendo como la de un niño Eso es triste Pero al paso de los años Los años dan lecciones Los años dan experiencia Y día a día Y día a día El hombre y la mujer Tienen que ir adquiriendo la sabiduría La enseñanza Para no repetir Los errores de la juventud El apóstol Juan El apóstol Juan se presenta Ya no como un apóstol No como el discípulo amado No de una manera arrogante Diciendo yo era el mero mero Del discipulado del Señor No Se presenta como un hermano Y compañero en la tribulación Nos deja ver en este relato La situación que vivía el apóstol Estaba en la isla de Pasmos No de vacaciones Ni tirado en la playa Tomando el sol La isla de Pasmos Era la isla donde se llevaban A los reos A los delincuentes más peligrosos Y él Lo estaban tratando como si fuera Un delincuente Si nos ponemos a pensar Usando el razonamiento humano Usando el pensamiento lógico El pensamiento de la lógica Surgen Las siguientes preguntas ¿Por qué permites que esté en este lugar Señor? Si yo soy tu siervo ¿Por qué permites que me esté sucediendo Este daño? Si yo te he servido Yo estuve al pie de la cruz Fui el único discípulo que te acompañó Y hasta me encargaste a tu mamá que la cuidara Tú te diste cuenta Señor Que yo fui el único que mostró valentía Para estar ahí al pie de la cruz Y ahora ¿Por qué me pagas con esto? Bien podría la lógica El pensamiento humano Surgir Bien podría el pensamiento humano Manifestarse y decir ¿Por qué me pasa esto? Y nos damos cuenta Que inclusive su visión La manera en que estaba mirando el asunto Era totalmente diferente Al proyecto divino El Señor le estaba mostrando En ese En esa isla de pasmos Que estaba a punto de abrirse Una revelación para su vida Que lo iba a hacer que trascendiera Por muchos años Pero Él no se daba cuenta de eso Él estaba mirando Hacia Un punto diferente Noten amados hermanos Amada iglesia Como a veces Los problemas Las circunstancias Que vivimos Nos hacen estar mirando Hacia un lado contrario A lo que Dios quiere Que nosotros desarrollemos El comportamiento Del ser humano Es muy dado A magnificar el problema A prestarle mucha atención A la adversidad En vez de Mirar a nuestro creador Dice las sagradas escrituras Que la voz Que se escuchó Como trompeta Estaba a su espalda Quiere decir entonces Que el apóstol Juan Estaba mirando Hacia un punto diferente Si la voz Estaba atrás Hacia donde tenía que mirar El apóstol Juan Hacia acá ¿No? Si la voz viene del enfrente Y yo estoy así ¿Qué tendría yo que hacer? Girar Y atender la voz Y eso nos enseña La manera en que nosotros Como seres humanos Como personas Aún siendo ungidos Aún siendo ministros Aún teniendo un ministerio Aún teniendo un encargo espiritual Somos muy dados A distraernos Somos muy dados A dar la espalda Tóquese su vientre Y diga así Señor Líbrame de ser traicionero Una vez más Ahora diga Señor Líbrame de ser ingrato Con toda su fuerza Va a declarar Y diga Señor Líbrame de la dureza Esa de corazón Porque Si el problema es muy grande Si la circunstancia es difícil Usted y yo tenemos que aprender A mirar Hacia donde está nuestro Padre Dios ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene Del eterno Dios Que hizo los cielos Y la tierra De allá viene nuestra ayuda De allá viene nuestro amparo Y nuestra fortaleza De allá viene la provisión Sustento y recursos De allá viene el abrazo Y el cariño Para nosotros Denle un fuerte aplauso Al Creador del Universo ¿Dónde estaba entonces la voz? ¿Dónde estaba entonces la voz? ¿Dónde estaba la palabra? ¿Dónde estaba el sonido? Atrás ¿Dónde estaba la palabra? Atrás ¿Dónde estaba el sonido? Atrás La debemos de atender La debemos de atender de frente No de espalda No mirando Mi propio beneficio No mirando Lo que a mí me conviene No mirando Mis propias Mis propios recursos No mirando Mis propias alternativas Sino Girar inmediatamente Y decir Heme aquí Señor ¿Qué quieres que haga? Habla que tu siervo Escucha Dice que Su estancia En ese lugar Había sido por causa De la palabra de Dios Y del testimonio de Jesús No era porque Él había abusado O hubiese cometido Un delito Sino era porque Hablaba la palabra Y testificaba de Jesús Con toda tu fuerza Declara Hablaré la palabra Y testificaré De mi Señor Jesús Una vez más Diga Palabra y testimonio De Jesús Mensaje de Dios Y testimonio de Dios Bueno Cuando la persona Se separa Cuando la persona Está Está Mirando Para Lados contrarios Dice el profeta Isaías En el capítulo 55 Versículo 8 Dice Porque como los cielos Son más altos Que la tierra Así mis caminos Son más altos Que vuestros caminos Y mis pensamientos Más que vuestros pensamientos Entendamos esto Cada vez que la persona Tiene una Una conducta De separación No busca el acercamiento Con su creador No Se activa Para estar cercano A su padre Dios Cuanto más Cuanto más Te distancias Tus pensamientos Estarán más Afectados Y tus caminos Más afectados Cuanto más Busques a tu padre Dios Cuanto más Te acerques a él Tus pensamientos Serán más Conectados Con Dios Y tus caminos Dirigidos por Dios Está claro hasta ahí A mayor distancia Mayor loquera O locura A mayor distancia A mayor distanciamiento Más problemas Por eso el Señor dice Si ustedes se separan de mí Nada Podréis Hacer Vale la pena Entonces Buscar el acercamiento Y lo dice el apóstol Santiago Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Tenemos que dar el primer paso Es decir Yo te necesito Yo quiero estar contigo Quiero que tu presencia Me abrace Señor Y entonces Él Interviene Cubriendo Protegiendo Vuestras vidas Así rápidamente En forma de listado Esto lo lee En casa Cuando una persona Se separa De su creador Cuando una persona Se enfría espiritualmente Cuando una persona Abandona su servicio Cuando una persona Se olvida De buscar al Señor Y comienza a darle La espalda Vemos aquí Algunas afectaciones Que pueden dañar Nuestro pensamiento Génesis 6-6 O 6-5 ¿Verdad? El pensamiento Se inclina Se postra Ante la maldad Fíjese El pensamiento Se postra Se inclina Hacia el mal Génesis 4 Versículo 14 Una persona Se separa De su Señor Comienza La persona A sufrir Los estragos Del pensamiento Errante Y vagabundo La persona No tiene Ubicación En su Manera de proceder Está desconectado De Está Fracturada Su relación Y entonces La persona Comienza A vagar A ser un errante A no tener Una casa Espiritual A no tener Un alimento Constante En su vida Deuteronomio 15-9 Una persona Desconectada De Dios Comienza A tener Un corazón Perverso Dios Dice Cuídate De no De no Tener Un corazón Perverso Y que es Un corazón Perverso Un corazón Insensible A las necesidades De los demás Una persona Que no promueve La libertad Sino la manipulación Y la amenaza Se acerca El jubileo Y no lo celebra O sea No le gusta La libertad Eso es tener Un corazón Perverso Primer libro De Reyes 18-21 Nos habla De un corazón Dividido O más bien Un pensamiento Divagando O dividido En dos Maneras De proceder Pensamientos Divididos Y que terrible Es esto Cuando el hombre Y la mujer Batallan Con esa División De pensamientos Primera de Corintios 1-20 Está el corazón Insensato Más bien El pensamiento Insensato Inesio No le gusta Adquirir Sabiduría Ni consejo Ni mucho menos Llevarlo A la práctica Se vuelve Terco Para lo malo Lucas 9-47 Está el pensamiento Protagónico Discípulos De Jesús Apóstoles De Jesús Peleándose Entre ellos Quien era El mayor Entre ellos Pensamiento Protagónico Queriendo Manifestarse Con un espíritu Greco-romano Y usted no es de esta tierra Usted viene del más allá Y va a regresar al más allá Y la otra contaminación que tiene la persona Lo vemos en Segundo de Reyes 5-11 Pensamiento Orgulloso El profeta le dice Sumérgete siete veces En el Jordán Y tu piel Quedará limpia Y que dijo Namán Uy Yo pensé Yo pensé Que iba a venir Y me iba a atender Y se iba Y me iba a saludar Y me iba a rendir honores Yo pensé Pensamiento Orgulloso Altivo Estas contaminaciones En algún momento De vuestra vida Eso quiero pensar En algún momento De vuestra vida Las hemos desarrollado Aunque no diga Amen Me lo conozco Muy bien En algún momento Te has comportado Con una inclinación Hacia el mal En algún momento Has andado errante En algún momento No ha habido sensibilidad A las necesidades En algún momento Has estado dividido En algún momento Has estado Desarrollando la insensateza En algún momento El protagonismo Y el orgullo Pero hoy En esta hermosa reunión El Señor nos libera De este pensamiento Terrible Levanta su mano Y diga conmigo Fuera de mi vida Toda contaminación En mi mente Vamos Fuera de mi vida Toda infección Todo daño En mis pensamientos Soy libre Estoy sano Soy bendecido Por la mano poderosa De nuestro Dios Dele gloria A nuestro Dios Entremos al mensaje Mire lo siguiente El Señor le habla A su siervo El profeta Isaías Y le dice Clama a vos en cuello No te detengas Alza tu voz Como trompeta Como debe de ser La voz Vuelvo a repetir Como debe de ser Tu voz Como trompeta En el Hebreo Es como un shofar Alza tu voz Como la de un shofar Tiene ahí su shofar ¿Verdad hijo? Vamos A ver Vamos a escuchar La voz del shofar Hasta ahí Note Note Que nadie Se activó Dele otro A ver Eso ya no se vale Debe ser a la primera Pilas No se me duerman A ver Vamos ahora sí Como que no hicimos nada Escuchemos la voz Del shofar Amén Ahora ¿Qué nos dice? ¿Me lo puede prestar tantito? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué le está diciendo al profeta? Alza tu voz Dice Clama a voz en cuello No te detengas Alza tu voz Como shofar Entonces ¿Cómo debe de ser La voz Que surge De tu corazón? ¿Cómo debe de ser La voz? Fuerte ¿Podría dar Gloria a Dios Siete veces Con toda su fuerza? Uno, dos, tres ¡Gloria a Dios! 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 Amén Ahora Entendamos esto Este cuerno Estaba pegado A un carnero Estamos aquí Este cuerno Estaba pegado A un carnero Y su manera De defenderse De ese carnero Era a través de Sus cuernos Este hueso Este hueso De carnero Estaba pegado A ese animalito Y era su defensa Era su manera De Defenderse Y también De atacar Note Lo que el Señor Nos enseña Cuando el pensamiento Está desconectado De Dios Cuando el pensamiento Está infectado El ser humano Puede hacer Mucho daño El ser humano Puede cornear El ser humano Puede Destruir Agredir Herir Maltratar Sarandear Cuando el pensamiento Está afectado Pero Cuando ese recurso Que tiene Ese carnero Le es quitado Cuando esa falsa Fuerza O confianza Le es quitada Entonces Con aquello Que hacía daño Ese carnero Ahora Se transforma En un portador De un Mensaje Con el daño Que hacía Ese cuerno Ahora Por favor Chava Si nos puede ayudar Ahora Esa punta De ese cuerno Que hacía daño Ahora puede Emitir Un sonido Adelante Gracias Oiga lo siguiente Tú y yo Estamos en esta tierra En donde Las tribulaciones Los problemas Las circunstancias Adversas Nos distraen Contaminan Nuestros pensamientos Contaminan Contaminan Nuestro corazón Y entonces El ser humano Se inclina O Tiende A irse Dentro De su propio Razonamiento Y que nos Dice el Señor Ustedes Han sido Redimidos Han sido Comprados A precio De sangre Tienen La salvación Tienen La gloria Tienen Poder Tienen Autoridad Tienen Luz Tienen Mi palabra Tienen Mi nombre Tienen La sangre Del Cordero Tienen Al Espíritu Santo De Dios Para que Abran La boca Y ayuden A los que Están Caminando Erróneamente Dice A mi pueblo Dice Declarales Su transgresión Y sus pecados Pero entonces El Señor Pide Que ese Shofar Que es Tu boca Que ese Shofar Que es Tu persona Emita Un sonido Claro Emita Un sonido Verdadero Emita Un sonido Firme Dios Quiere Que tu Vida Este Conectado Con la Verdad Dios Quiere Que tu Vida Este Conectado Con el Poder De Dios Dios Quiere Que tu Vida Este Conectada Con la Gracia Dios Quiere Que tu Vida Este Conectada Con la Alegría Dios Quiere Que tu Vida Este Conectada Con la Abundancia Levante su mano y diga conmigo Abundancia Gloria Gracia Alegría Paz Verdad Y poder Los tengo Los he recibido de mi Padre Y celébrelo porque eso es una realidad para nosotros Dice el apóstol Pablo Porque si la trompeta da un sonido incierto ¿Quién se prepara para la batalla? Si el sonido es confuso, si el sonido es indefinido No Está determinado, no está firme, no está bien Definido en su decisión Entonces el sonido es incierto El sonido no es claro Y Dios quiere que sus hijos Que antes De venir al Señor Hacíamos daño Nuestros pensamientos estaban confusos Pero ahora en Cristo Jesús Ahora te conviertes en un portador de su mensaje En un portador de la voz del Señor En donde Él quiere que ayudemos a los necesitados Donde Él quiere que nosotros prediquemos con libertad su palabra Y que los conectemos al Creador Ya que de Él viene la vida De Él viene la paz De Él viene la verdad De Él viene el pronto auxilio Dios quiere que seamos personas Que transmitamos un mensaje Bien conectado Por eso Es de suma importancia Como pueblo de Dios Como hijos de Dios Valorar El llamamiento que Dios te ha hecho Porque todos los que estamos aquí Tenemos un llamamiento Solo dos dijeron amén Los que estamos aquí Tenemos un llamado Tenemos un ministerio Tenemos una tarea Tenemos un trabajo Tenemos que desarrollar Esa predicación O ese anuncio De que hay un Dios todopoderoso Lamentablemente siempre Surgen los pretextos O las excusas Lamentablemente siempre surgen Las declaraciones En donde colocamos frente a nosotros Bloqueos o alteraciones O pequeños Pequeñas escamas Que no nos permiten ver La realidad de lo que somos Dios es nuestro amparo Y nuestra fortaleza Dios es nuestro pronto auxilio Dios es nuestro pastor Y nada nos faltará Dios es nuestra luz Y nuestra fuerza Dios es el que abre los cielos Y derrama sus bendiciones Hasta que sobreabunda Bueno Lo creemos Fíjese que muchas veces El pensamiento humano Argumenta Que no puede hacer las cosas El pensamiento humano Argumenta que está complicado El asunto O que no hay la capacidad O no está la preparación Adecuada para servirle a Dios Y no es así Claramente nos dice aquí En este relato Como Moisés argumenta Y le dice Señor Por favor Por favor Le pide hasta a favor Por favor Señor nunca he sido Hombre elocuente Ni ayer Ni en tiempos pasados Ni aún después De que has hablado A tu siervo Porque soy tardo En el habla Y torpe de lengua El argumento Sale a florecer Cuando Dios dice Abre tu boca Y anuncia El arrepentimiento A los que están En el camino De la transgresión Y a los que cometen pecado Alza tu voz Y llámalos Alza tu voz Y anímalos Para que se conecten Con Dios Alza tu voz Y motívalos Para que le sirvan A Dios Y que dijo Moisés No soy elocuente No estoy preparado No he ido al instituto A estudiar Para ser un ministro Oh Moisés Y quien te dijo Que tienes que ir A un instituto Moisés Si lo único Que te pido Es que hables De mi poder Si lo único Que te pido Es que hables De mi gloria Habla de mi grandeza Habla de mi evangelio Habla de la gracia Habla del poder Que surge de mi vida Eso no se necesita Instituto Pero es que no soy Elocuente Pero es que No me he preparado Por eso Te estoy amando Y por eso Estás aquí sentado Amado hermano Amada hermana Amado hijo Amada hija Por eso Dios Te trajo a esta reunión Porque Él quiere Que tú eches andar Dios quiere Que tú trabajes Dios quiere Que tú le sirvas Dios quiere Que tú expongas Su palabra Dios quiere Que tú ministres El consejo Que viene de Dios Y viene la respuesta De un padre maravilloso Levante su mano Y diga gracias Porque siempre respondes A mis oraciones Señor Aunque a veces Hable mal Señor Dígame Tú siempre me respondes A tiempo Y mire que responde El Señor Y le dijo Fíjese Moisecito Va a mencionar Usted su nombre En diminutivo Ok Uno, dos, tres Tanto Dios Su nombre En diminutivo A la de tres Una, dos, tres ¿Quién ha hecho La boca del hombre? ¿Quién ha hecho O quien hace Al hombre Mudo o sordo O con vista O ciego? No, yo No soy yo El Señor Entonces ¿Quién es el que da habilidades? ¿Quién es el que abre la boca? ¿Quién es el que abre El entendimiento? ¿Quién es el que abre Los ojos? ¿Quién es el que Corona de favores? De la gloria De la alabanza Tóquese su vientre Y diga Soy un buen shofar Voy a Voy a predicar Con fuerza Amén Ahora dice Versículo 12 Al Señor No le sirven Tus pretextos Tus argumentos Salen sobrando ¿Están aquí? Ay es que yo Tengo mi agenda Muy, muy, muy Ocupada Dice Dios Bájate de la moto Yo te voy a dar Una buena Enseñanza Ahora pues dice Ahora ¿Cuándo se tiene que trabajar? No mañana ¿Cuándo hay que Servirle a Dios Con amor? ¿Cuándo hay que Saludar Con alegría? ¿Cuándo hay que Colaborar En el reino? ¿Cuándo hay que Dar lo mejor De nuestras fuerzas? Ya escuchó El Señor Lo que usted Respondió Ahora Porque Él dice Ahora pues Ve Y yo estaré Con tu boca Y te enseñaré Lo que has de Hablar Aquí entrenos A fin que Todos los que nos reunimos Pura gente de confianza Calidad Tierna Dulce Amable Llena de paz Llena de felicidad Llena de bondad Llena de ternura Se le ve en la cara Se le ve en la cara a usted Aquí entrenos En algún momento De su vida Como dicen los chamaquitos La han regado Aquí entrenos ¿Quién la ha regado En un Así Que te acuerdes Oh yo casi no Me la riego Pero un día Así la regué Así Levante su mano ¿Quién Realmente la ha regado? ¿Ve que sí? Y los que no levantan La mano Hasta se quedan Asustados Dicen Tanto error Hay en esta casa Bueno ¿Qué nos dice el Señor? Que en nuestro caminar Que en nuestra En nuestra forma De proceder Nos hemos equivocado Y hemos Llegado a pensar Que sólo los Elocuentes O los preparados O los que tienen Poder O los que tienen Dinero Son los que pueden Desarrollar un trabajo En la obra de Dios Hemos llegado a pensar Que sólo Aquellos que se han Dedicado A estudiar En alguna Algún colegio O algún instituto Para ser un ministro Son los que pueden Desarrollar La obra de Dios Y no es así Lo importante Que se requiere En este camino Es que Dios Este cerca de ti Que Dios Este en ti Y que Dios Te cubra Porque entonces Al estar Cerca de ti Él hablará A través De tu boca Él respaldará Las obras De tus manos Los pensamientos De Dios Como está cerca De Dios O Dios Está en ti Sus pensamientos Y sus pensamientos Van a estar Cercanos A tus pensamientos No vas a pensar Con Ideas De Carencia No Sino Sino que Nuestro pensamiento Al estar Cerca de Dios Estaremos Vinculados A su pensamiento Y eso lo dijo El apóstol Pablo Que él es La cabeza De la iglesia Y dice Vosotros Tenéis La mente De Cristo Con toda Su fuerza Declárelo Así Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando dice Todo lo puedo Quiere decir Que es todo ¿No? O no Pues vamos a Declararlo Haga lo suyo Así Todo lo puedo En Cristo Pero hágalo Con emoción Que surja Esa declaración De su corazón Con toda su fuerza Luego vemos También como Nuestro Señor Nos enseña En el momento En que Él Enseñaba Sus discípulos En Mateo 10 19 Le dice A sus discípulos Pero cuando Se entreguen No os preocupéis De cómo O qué Hablaréis Porque A esa hora Se os dará Lo que habréis De hablar Porque no Sois vosotros Los que habláis Fíjese No sois vosotros Los que habláis Sino el Espíritu De vuestro Padre Que habla En vosotros Pues quién es El que habla A través de tu persona El Espíritu Del Padre El Espíritu De Dios Cuando usted Escucha Un disipulado Una enseñanza Un consejo Valórelo Porque es Dios Enviándolo A través De su siervo Para que Usted sea Consolado Fortalecido Dirigido Ministrado Cuando usted Escuche Que hay Una enseñanza O hay Un disipulado O se les Invita A alguna reunión Para desarrollar Una actividad Espiritual Es nuestro Padre Dios Hablando Para que Usted Sea Fortalecido Es Dios Hablándonos Para enseñar Lo que Tenemos Que hacer Lucas 21 15 Dice Porque Yo os Daré Palabras Y Sabiduría Que Ninguno De vuestros Adversarios Podrá Resistir Ni Refutar Quien es el Que da La sabiduría Y quien Es el Que da Las Palabras Nuestro Padre Dios Entonces Nosotros Somos Solamente Vasijas O somos Ese Shofar En el Cual Dejaremos Que sea El Señor Quien Use Quien Tome Quien Hable A través De nuestros Labios El Apóstol Pablo Le pide A la Iglesia De Éfeso Le dice Oren Por Mí Que Importante Es que Haya Un Respaldo De Oración Que Importante Es que Haya Una Comunión Entre Los Hermanos Que Importante Es que Haya Ese Vínculo Y Esa Armonía Entre El Pueblo De Dios Dicen Oren Por Mí Para Que Me Sea Dada Palabra Al Abrir Mi Boca A fin De Dar A Conocer Los Chismes A fin De Dar A Conocer Las Lo Que Me Entero De Lo Que Hicieron Allá Los Hermanos Así Dice Ahí Que Tenemos Que Hablar Entonces A Fin De Dar A Conocer Sin Temor El Misterio Del Evangelio Amados Hijos De Dios El Señor Nos Deja Este Mensaje En Nuestro Corazón Para Que Como Pueblo De Dios Como Hijos De Dios Cuidemos Nuestros Pensamientos Y Cuidemos Lo Que Hablamos Que Nuestros Pensamientos No No Divaguen Y Estén Argumentando Bloqueos O Alteraciones O Imposibilidades En la Obra De Dios En el Servicio A Dios Van a Surgir Voces Van a Surgir Amenazas Van a Surgir Urlas Van a Surgir Malas Noticias Si Porque Eso Opera En este Mundo Pero Aquí es Donde Nosotros Tenemos Que Vincularnos Aquí es Donde Nosotros Tenemos Que Entender Que Nuestra Cercanía Con Dios Nos Hará Diferentes A Los Demás Aquí es Donde Debemos De Entender Que Si Mi Pensamiento Está Cerca De La Mente De Cristo Entonces Mis Ideas Y Mis Argumentos Salen Sobrando Y Entonces Viviré La Voluntad De Mi Padre Que Está En Los Cielos Cuando Usted Habla Cuando De Su Boca Sale Una Palabra Se Activan Tres Elementos En Esta Tierra Por Eso El Sabio Salomón Dijo Que En La Boca Está El Poder De La Vida Y El Poder De La Muerte Repita Conmigo Una Vez Más Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Hagámoslo Con 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 Más Fuerza Usted Hizo Esa Declaración Y Es Una Realidad Cuando Nosotros Hablamos Cuando Nosotros Emitimos Un Mensaje Se Activan Tres Elementos El Aire El Agua Y El Fuego Avid Main Y Esh Tres Elementos Y Usted Puede Hacer La Prueba Acercando Su Mano Derecha A Su Boca Hable Usted Tantito Y Se Dará Cuenta Que Al Hablar Usted Está Sacando De Su Ser Interno Aire La Saliva Con La Que Emplea Para Emitir La Palabra Es Agua Y El Calor Que Sale Es El Fuego La Intención Con La Que Usted Emite Una Palabra Por Como Abrimos La Boca Hay Que Tener Mucho Cuidado Que Mensaje Sale De Nuestra Boca Porque Con Tu Boca Tu Puedes Levantar Curar Sanar Fortalecer Tu Puedes Emitir Una Bendición Pero También Con La Boca Tu Puedes Destruir Tu Puedes Debilitar Puedes Inclusive Terminar Un Proyecto Aniquilarlo Con La Boca Por Eso Es Muy Importante Que Como Pueblo De Dios Aprendamos A Usar Bien La Boca Esta Palabra En Hebreo Que Es Emesh Emesh Significa Esa Fuerza Con La Que Dios Le Ha Dado Al Ser Humano Para Emitir Un Mensaje Nuevamente Si le Pido De Favor Salvador Me Ayuda Con El Shofar Mire Lo Siguiente Por Favor Si viene Para Acá Este Shofar Vuelvo A repetir Representa Al Hombre Que Antes Andabas Andabas Viendo A Quien Destripabas Haciendo Daño Pero El Señor Dice No Tu Vida Ya No Es Para Estar Haciendo Daño Ahora Tu Vida Es Para Que Emites Emitas Un Sonido Ay Pero Estoy Chueco Pero Estoy Medio No Estoy Como Que Capacitado Cálmate Si el Que va A hablar Aquí O el Que va A sonar No Eres Tú Es La Voz Que Sale Échale El Sonido Espérame Espérame Tantito Espérame Tantito ¿Siguen Dormidos? Puede Ser Que No Este O No Está Dando Usted El Sonido Cierto A ver ¿Quién Es El Que Está Mal Aquí El Pueblo O El Que Está Soplando Porque El Sonido Dice Que Si Es Incierto Nadie Se Prepara Pero Si El Sonido Es Que Que Hace El Pueblo Se Activa Se Levanta Grita Celebra Se Motiva Entonces Que Pasaría Que Pasaría Si Usted Comienza A Ser Usado Por El Señor Emitiendo El Sonido Y La Gente Se Queda Dormida ¿Qué Cree Que Se Siente ¿Qué Cree Que Siente Este Shofar O Sea Para Ser Más Claro ¿Qué Creen Que Siento Yo Que Está Sonando El Shofar Y Usted Se Queda ¿Qué Cree Que Siente Uno Cada Que Escuche Usted El Sonido Del Shofar Así Sea Donde Este Usted Debe Celebrar Porque El Sonido Del Shofar Representa La Libertad Representa Victoria Representa Salud Representa Bendición Representa Gloria Amén A ver Ahora Si Sonamos Ah Gloria A Dios Gloria A Dios Amén Así Debe De Responder El Pueblo Ante Un Mensaje Que Viene De Dios El Pueblo Tiene Que Responder Cada Vez Que Usted Reciba Una Palabra Un Consejo Una Motivación Usted De Activarse Usted De Llevarlo A La Práctica No Magnifique El Tribulación La Traición No Magnifique Ese Escenario O esa Experiencia En Donde Te quisieron Ver tropezar O caer No Magnifiques Esa Tribulación En la que Tú te Metiste Quizás Por no Pedir Consejo Quizás Por no Poner Atención A la Palabra Que se Te Dio Porque Fíjese Hermanos Que Dios Cuando Nos Quiere Librar De Un Peligro Nos Anuncia Antes Pero Lamentablemente Por la Distracción No Se Lleva A Cabo El Consejo Y Entonces La Persona Tropieza Y Cae Pero Aún Así En Medio De Esa Circunstancia De Tropiezo O Esa Aflicción Que Tuviste El Señor Dice Claramente Si El Justo Cae Siete Veces Siete Veces Nuestro Padre Lo Levanta Siete Veces Nuestro Padre Extiende Su Mano Dios Enviará Un Mensajero Dios Enviará Un Shofar Dios Enviará Un Consejo Dios Enviará Una Palabra Dios Dios Enviará Alguien Que Te Anime Para Surgir Por Eso Valoremos Lo que Dios Hace A favor Nuestro Él Nunca Te Va A Dejar Ahí Tirado En El Abandono O Ahí En El Lodo O Ahí En La Suciedad No Él De Una Manera Sobrenatural Enviará Su Mensajero Enviará A su A su Siervo Enviará Una Palabra Enviará Un Un Recurso Para que Tú Seas Rescatado Y Entonces Puedes Decirle Tú Eres Un Dios Maravilloso Tú Eres Un Dios Misericordioso Tú Eres Un Dios Que Atiende Y Entiende Al Ser Humano Podría Levantar Una Voz De Ovación De Exaltación A Nuestro Padre Dios De La Gloria De La Alabanza Él Es Nuestro Padre Él Es Nuestro Dios Él Es Nuestra Roca Nuestro Pronto Auxilio Él Es Tu Sanador Él Es Tu Proveedor Él Es El Que Te Libra De Todo Peligro Él Es El Que Sacia De Bien Nuestra Boca Y Nos Corona De Favores Oh Bendito Su Nombre Él Está Aquí Con Nosotros Él Está Con Nosotros Él Está Cerca De Ti Él Está Junto A Ti Él Está Al Tu Lado Y Te Dice No Temas No Desmayes Yo Yo Soy Yo Tu Dios Que Te Es Fuerza No Tema No Desmayes Yo Soy Tu Dios Que Te Sana No Tema No Desmayes Yo Soy El Dios Que Te Abrirá Las Puertas Para Que Tú Surjas Para Que Tú Trasciendas Para Que Salgas Adelante La Gloria Nuestro Dios Bendito Su Nombre Termino Con Esto Dice Deuteronomio 11 12 Que La Tierra Está Hablando Del Pueblo De Israel Pero Hoy Trayéndolo A Nuestro Tiempo Nos Habla A Nosotros Y Nos Dice Para Fraseando Esto Amado Pueblo Amada Iglesia Amados Hijos De Dios La Dimensión En Donde El Señor Te Pone La Dimensión Donde El Señor Te Coloca La Dimensión Que El Señor Te Confía La Dimensión Donde Tú Desarrollas Tus Actividades O Desarrollarás El Ministerio Dice Los Ojos Dice El Señor Tu Dios Te Cuida Y Los Ojos Del Señor Tu Dios Están Siempre Sobre Esa Sobre Ese Proyecto Sobre Ese Sueño Sobre Ese Matrimonio Sobre Ese Negocio Sobre Esa Jornada Laboral Sus Ojos Están Sobre Eso Y Dice Desde El Principio Hasta El Fin Del Año Entonces La Pregunta Es Estamos Solos Estás En El Abandono No Nuestro Padre Dios Nos Cuida Nuestro Padre Dios Está Al Pendiente De Cada Una De Vuestras Acciones Habrá Alguien Que le Quiera Decir Al Señor Gracias Habrá Alguien Que le Quiera Abrir Su Boca Y Decir Adiós Gracias Por Tus Cuidados Abra Su Boca Y Dígale Señor Gracias Gracias Padre Gracias Oh Bendito Dios Padre Bueno Maravilloso Es Tu Nombre Hemos Dado Tu Palabra Señor Hemos Dado Tu Consejo Maravilloso Eres Tú Gracias Dios Adorarte Quiero Entregarte Mi Amor Llenarme Del Calor De Tu Presencia Es Un Placer Conocer Es Mi Querer Descansar En Saber Que Tú Me Amor 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 El corazón, nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi luz se amó por ti. Adorarte quiero, entregarte mi amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me has. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti. Mi corazón, nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi luz se amó por ti. ¡Fuerte aplauso!